Las naciones construyen estatuas para inmortalizar a sus héroes. A los grandes soldados de la historia se les representa cabalgando sobre un pedestal. Y si sus hazañas fueron grandes, se les ubica en un lugar especial. Héroe es más que un combatiente. Héroe es aquel hombre que no abandona. Héroe es aquel que no prostituye sus ideales por bienes materiales. Héroe es, en resumen, una condición ética. Y frente a nosotros, un héroe de nuestra historia, Simón Bolívar. Pero cuando el libertador pisó por primera vez las playas del país que le construyó esta estatua, se conseguiría con miles de problemas. La admirable labor emprendida por el militar argentino don José de San Martín no fue suficiente. Y frente a nosotros tenemos la inmortalización del hombre que logró lo que parecía imposible para los escépticos en Perú. Triunfar. Sobre este hombre se han tejido muchos mitos en su contra en el país que libertó con tanto empeño. Pero como nada puede el tiempo, ni los engaños contra la eternidad de la gloria, hoy, 200 años después del grito de independencia de San Martín en Lima, hablaremos sobre el venezolano que fue capaz de vencer el bastión del dominio español en América. Esta es la historia del libertador del Perú, Simón Bolívar. Ya dijimos que Perú fue un bastión del dominio español en América. Pero ¿por qué lo era? Es importante que sepamos el por qué para situar al libertador en el contexto que le tocó vivir para entender el origen de tantas complicaciones. Lo cierto es que más que Perú, históricamente fue Lima el verdadero bastión del poder realista, porque la situación en el interior del país era totalmente diferente. Por ejemplo, en el interior del país tuvo lugar algunas de las rebeliones antes de la llegada de San Martín y Bolívar, como la famosa rebelión de Tupac Amaru en 1780 y la rebelión de Pumacagua en Cusco en 1814. Pero mientras tanto, en la capital de poco nada tenían de que quejarse los limeños criollos. Lima gozaba de todo tipo de comodidades que otorgaba la metrópoli por tratarse una posición geográficamente estratégica para la corona. Les construyeron la primera universidad en toda la historia de América, contaban con una real audiencia desde prácticamente la creación del virreinato en 1541 y hasta el día de hoy en Lima conservan un amplio legado arquitectónico heredado por los españoles. Otra razón por la cual la élite limeña conspiró muy poco contra el imperio español en aquellos años fue porque a esa élite le interesaba mucho conservar el sistema existente. La fortuna de la mayoría de los limeños que conformaban a esa élite dependía de cargos dentro de la real la administración y el aparato eclesiástico. De tal manera que la vida de esa élite estaba vinculada estrechamente con el régimen realista, régimen del cual dependían para conservar sus privilegios. Esto explicaría el porqué de tanta lealtad hacia el rey, pese a la notable decadencia de España para el siglo 19. Simón Bolívar era totalmente consciente de la importancia de Lima para independizar América. Era incluso consciente desde antes de que llegase San Martín a Perú. Ya para 1817 proclamaba a sus compañeros de armas que volarían hasta el rico Perú y consideraba que era indispensable que él mismo dirigiese personalmente a la campaña sobre Quito y Perú. La posteridad le dio la razón, porque sólo él y su ejército fueron capaces de vencer al bastión realista en América. Pero con todo esto que he narrado no pretendo invisibilizar o quitarle mérito a aquellos valiosos peruanos y extranjeros que también fueron protagonistas de este proceso histórico en Perú. El mismo Bolívar no tuvo reparos en manifestar la Santander en 1825, su opinión favorable sobre tres destacados criollos en el país. José de la Mar, con quien tendría severos problemas después, y los ilustres peruanos José Fausto Carrion e Hipólito Unánua. Estos dos últimos fueron prestigiosos personajes que pusieron su intelecto al servicio de la República del Perú. Entonces, ¿cuál era el problema con Perú? ¿Por qué no surgió como en Venezuela un Bolívar o como en Argentina un San Martín? Por un problema fundamental, que los criollos ilustrados que destacaron en la independencia del Perú fueron intelectuales más que militares. A diferencia de Argentina y Venezuela, Perú no parió a ilustrados que dirigieron la causa independentista a caballo, ya que estos carecían de entrenamiento militar, de manera que la gloria que obtuvieron algunos de ellos no nació en el campo de batalla, sino en el servicio que prestaron a la construcción de la República. Por ello resultó imprescindible que en Perú convergieran dos corrientes libertadoras extranjeras para lograr emasi para el país. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que quien posee el poder real de ejecutar un gran cambio como la independencia, son aquellos hombres que cuentan con las armas y la experiencia necesaria para lograrlo. Y Bolívar contaba con todas las credenciales para cumplir el objetivo que se trazó. Los representantes de dichas corrientes libertadoras, la del norte y la del sur, se conocieron por primera vez en julio de 1822 en la célebre entrevista de Guayaquil, que por haber sido secreta, suscita diversas especulaciones, sobre todo porque algunos historiadores creen que el objeto principal de esta entrevista fue discutir sobre el destino próximo del Perú. No olvidemos que en ese momento San Martín era protector de Perú y que su autoridad y prestigio en el país están prácticamente muertos. Bolívar se encontraba ciertamente en una posición favorable, pero ni él ni San Martín estaban autorizados para iniciar o concluir convenio alguno. Por este motivo y otros más, el historiador venezolano Augusto Mijares creía que esta entrevista carecía completamente de importancia. Pero lo que nos importa de esta entrevista es lo que sucedió cuando San Martín regresó a Perú. En septiembre decide abandonar el poder y manifiesta en su proclama de despedida a los peruanos que renunciaba a la vida pública porque estaba cansado de que se dijera que quería ser coronado o ser llamado tirano. El grave estado en que se encontraba su salud no le permitió continuar más con el mando del ejército. Antes de retirarse definitivamente del Perú, San Martín escribió unas cuantas cartas dignas de mención. En una de ellas le anunciaba a Bolívar que, tras su renuncia, se embarcaría Chile convencido de que solo mi presencia es el obstáculo que le impide a usted venir al Perú con el ejército a su mando. En otra carta dirigida un año después a su amigo Tomás Guido, le señala que creía que, abro comillas, todo el ser supremo no es suficiente para libertar a ese desgraciado país. Solo Bolívar, apoyado en la fuerza, puede realizarlo. Cierro comillas. ¿Cómo le había ido a San Martín en su protectorado para llamar al Perú un país desgraciado? En resumen, al argentino le fue malo. Ya para mediados de 1822 su gobierno era un caos total. El entusiasmo inicial por San Martín y su nuevo gobierno se vio opacado por la creciente parálisis económica. Todas las medidas económicas tomadas por el militar argentino crearon una condición de deterioro que avivaron el descontento público. En mayo de 1823, el Congreso Constituyente del Perú redactó dos decretos en reconocimiento a la labor emprendida por Simón Bolívar. En el primer decreto, el Congreso peruano envió una solemne acción de gracias al libertador presidente de la República del Perú por sus eminentes servicios prestados a la causa independentista. Y en el segundo decreto, el Congreso peruano le solicitaba a Simón Bolívar que vaya al Perú lo más pronto posible. Mientras todo esto ocurría, los realistas seguían victoriosos en la sierra. Ahora, hay que abrir un breve paréntesis aquí, porque se han tejido muchos mitos diversos sobre los verdaderos motivos por los cuales Simón Bolívar deseaba ir a Perú. Mitos que han sido repetidos tanto por peruanos de a pie como por entre comillas historiadores que buscan tergiversar la historia en detrimento del libertador. Muchos antibolivarianos peruanos justifican su rechazo hacia Bolívar por una supuesta carta dirigida por él a don Joaquín Mosquera, una carta que jamás escribió y que aparece reproducida en libros que se hacen pasar por historia verídica, como es el caso del libro titulado Simón Bolívar, Libertador y enemigo número uno del Perú. En el siguiente documento, entre comillas, falso, se le atribuye al libertador las siguientes instrucciones acerca del Perú. Es preciso que no exista ni simulacro de gobierno y esto se consigue multiplicando los mandatarios y ponerlos en oposición. A mi llegada, el Perú debe ser un campo rosado para que yo pueda hacer en él lo que convenga. Este documento falso pasó a la historia con el nombre de carta del campo rosado y el mismo Joaquín Mosquera se encargó de anunciarla como carta apócrifa. En 1852 hizo publicar en el diario del pasatiempo de Popayán que, abro comillas, declaro por mi palabra de honor que no he recibido tal carta, que esta es la primera vez que tengo noticia de ella y de su contenido, que la creo apócrifa y forjada de mala fe, cierro comillas. Pese a su demostrada falsificación, el entre comillas historiador peruano Gerber Morote la publicó en su libro que ya mencioné y construye parte de su argumento en un documento falso. Esta clase de engaños, junto a otros de los que hablaré más adelante, han colaborado a crear en Perú un juicio histórico negativo sobre la figura de Bolívar. Un juicio histórico basado por lo general en engaños, tergiversaciones y falsificaciones como esta. Simón Bolívar llegó a Perú el 1 de septiembre de 1823 y fue recibido con salvas, cohetes y un despliegue de banderas, además de celebraciones y discursos en su honor que continuaron hasta una semana después de que el libertador pisó suelo peruano por primera vez. El presidente Torretag le ordenó el repliegue general de campanas y una salva de 22 cañonazos. Y con el fin de agasajar debidamente al libertador, se le ofreció un banquete donde le dedicaron hasta un poema. La situación económica y política en el país era catastrófica en el momento en que Bolívar llegó. Como no es ninguna novedad en Perú, el poder legislativo y el poder ejecutivo estaban en conflicto. Y antes de que Bolívar llegase, el congreso peruano decidió destituir al entonces presidente José de la Ribagüero, declarándolo reo de alta traición. Bolívar llegó a Perú encontrándose ante la extraordinaria situación de que en el país habían dos presidentes, porque Ribagüero no había acatado la disposición del congreso y mantuvo su investidura, gobernando paralelamente el nuevo gobierno del presidente Torretaglia. Pero la presencia del libertador en Perú generaba suspicacia por igual en ambos presidentes. La primera autorización que le dio el congreso peruano a Bolívar fue someter al expresidente destituido. Pero el libertador intentó primero llegar a un entendimiento honorable con Ribagüero, porque todavía no había demostrado ser un traidor a la causa y por lo tanto le ofrecía una amnistía siempre y cuando reconociera al gobierno legítimo de Torretaglia. Pero el congreso descubrió pronto que Ribagüero desdañaba estas negociaciones y que estaba en tratos con la suprema autoridad realista en Perú para someter de nuevo al país al dominio español. Ante esta verdadera demostración de traición a la causa patriótica, fue arrestado por el coronel que lo sostenía y expulsado a Guayaquil. De esta ciudad pasó a Europa y años después, bajo un seudónimo, publicó unas memorias llenas de bajezas y calumnias contra el libertador. La infamia de Ribagüero había puesto de nuevo en peligro a la independencia, porque se perdieron gran parte de las fuerzas peruanas que lo acompañaban en su facción. Consumada la traición del expresidente, Bolívar tenía que sanear la administración pública, debía darle consistencia al ejército peruano para vencer a los realistas que seguían invencibles en la cordillera, debía apresurar la llegada de los nuevos contingentes colombianos y prepararse apresuradamente aunque sea para contener a los realistas. Y mientras cumplía con todo esto, se negó a recibir sueldo alguno por parte de Perú. Aunque el congreso peruano ya le había otorgado a Bolívar apenas llegó, la suprema autoridad política y militar en cuanto le exigieran las necesidades de la guerra, que ya en la práctica lo hacía tener el poder del Perú. El 10 de febrero de 1824, el congreso peruano le confía a Bolívar la famosa dictadura que tanto le reprochan hasta el día de hoy. Con este nuevo mando, se comprometía hasta el alma a salvar al país que se encontraba en crisis y nombra tres días después a Antonio José de Sucre como jefe del ejército unido. A excepción de la costa norte del Perú, el resto del país más el alto Perú están dominados por los realistas. Pero con Bolívar al mando, el dominio español no duraría mucho tiempo más. Antes ya habíamos dicho que la presencia de Bolívar en Perú también generó la suspicacia en el entonces presidente Torretagle. Pues bien, Bolívar, en una estrategia para ganar tiempo, le pidió a Torretagle que solicitara un armisticio a los realistas y que el oficial que se enviara para ese objetivo siembren los españoles la esperanza que la suspensión de las hostilidades desorganizaría al ejército colombiano en Perú y obligaría a los peruanos a reconciliarse con España. Pero Torretagle, desatendiendo las indicaciones iniciales, simplemente decidió desertar con gran parte del tren oficial junto al ministro de guerra, al vicepresidente y 337 oficiales del ejército patriota. Y por si no fuese suficiente, el 5 de febrero un regimiento argentino había entregado al puerto del Callao a los realistas y Lima cayó en manos de los españoles. Un oficio dirigido al secretario de guerra de Colombia, fechado el 22 de marzo de 1824, detalla así la situación. Abro comillas. El traidor Márquez de Torretagle, presidente que era de la república, había negociado de antemano con los enemigos la entrega de la capital, rogándoles que se acercasen y acordando con ellos, por medio del ministro de guerra, Berindoaga, los medios de ejecutar este execrable plan. Siguiendo el criminal ejemplo del jefe y de la mayor parte del gobierno del Perú, los comandantes Navajas y EZ se han sublevado con sus escuadrones el 17 del presente y se han vuelto a Lima llevándose prisioneros al coronel Ortega y a otros varios jefes patriotas que estaban en Supe, pueblo que dista de Lima como cuarentaleguas. La desmoralización, la perfidia y el crimen del gobierno de Torretagle ha contagiado como la peste a cuantos ha alcanzado su infame aliento venenoso. ¿Cuál fue la justificación del segundo presidente en la historia del Perú para traicionar a la independencia de esta manera? Su justificación fue que por culpa de la guerra, él y los suyos habían perdido bienes materiales. Y en ese manifiesto con el que pretendía dar una apariencia honesta a su traición, concluye diciendo que, abro comillas, de la unión sincera y franca de peruanos y españoles, todo bien debe esperarse, de Bolívar, la desolación y la muerte. Cierro comillas. El mismo oficio dirigido al secretario colombiano que cité anteriormente, decía que en el país no había dinero con qué sostener al ejército, ni a la marina, ni nada. Absolutamente nada. Este es el contexto en el que vivía Perú cuando Bolívar asume la dictadura otorgada por el Congreso. Y con este nuevo mando, se comprometía hasta el alma a salvar a un país en crisis del cual, por ahora, solo conocía la enfermedad y la traición. 4 meses después de haber recibido la dictadura, Bolívar ya estaba listo para combatir a los realistas en las cordilleras del Perú, donde tenía que subir hasta 5.200 metros de altura para atravesarla junto a su ejército. Y finalmente, el 6 de agosto de 1824, y rodeado sobre picachos nevados, se dio la batalla de Junín sobre una majestuosa y solitaria planicie ubicada a 4.200 metros de altura. La segunda batalla decisiva para la independencia del Perú ocurrió el 9 de diciembre de ese mismo año. Pero no fue una batalla que pudo librar Bolívar, porque el gobierno de la Gran Colombia la había retirado a las facultades extraordinarias que se le había dado para dirigir la Guerra del Sur. Y también con esto le quitaban el mando de las fuerzas auxiliares del Perú. Bolívar acató a la disposición del gobierno colombiano y le entregó el mando a Sucre. Y la victoria de Sucre sobre el campo de Ayacucho fue aplastante. A los realistas vencidos se les ofreció una capitulación donde estos aceptaban el retiro de sus tropas del país. Y así quedó sellada finalmente la independencia, no solo de Perú, sino de la América entera. Una vez liberado el Perú y ya en Lima, Simón Bolívar se apresuró a convocar el Congreso y éste se reunió el 10 de febrero de 1825, exactamente un año después de que este mismo Congreso le otorgó la dictadura. Esta dictadura fue muy distinta a las actuales, como la que vivimos a día de hoy. Porque esta dictadura fue, en primer lugar, concedida por un Congreso. Y en segundo lugar, concedida en un momento de caos que ya es escrito, y el país necesitaba urgentemente de él. Por mucho que se le quiera recriminar a Bolívar el cargo del cual fue investido por los mismos peruanos, lo cierto es que un año después de su dictadura, el libertador ofrecía al Perú resultados que San Martín no había logrado en más de dos años. Este mismo Congreso no aceptó su renuncia al cargo de dictador y le pidió que continuara con su dictadura un año más. Le ofrecieron un millón de pesos para él y otro millón de pesos para el ejército. Le decretó honores de presidente perpetuo con el título de padre y salvador del Perú y nombró la ciudad de Trujillo con su apellido. ¿Y qué hizo Bolívar con este ofrecimiento millonario? Lo negó, alegando que, abro comillas, jamás he querido aceptar de mi patria misma ninguna recompensa de este género. Cierro comillas. Habían pasado tan solo dos días desde la prórroga de su dictadura, cuando ese mismo Congreso decretó que en todas las municipalidades de la República del Perú se exhibiera la imagen del libertador. Por su parte, la Municipalidad de Lima encargó al pintor Pablo Rojas este retrato de cuerpo entero de Bolívar. A pesar de todas estas muestras de agradecimiento, permaneció tan solo cuatro meses en Lima porque decidió visitar personalmente los departamentos del sur. Deseaba continuar desde ahí el trabajo de reorganización administrativa que necesitaba urgentemente el país. Así comenzó Bolívar a ejecutar su obra, no militar, sino social en Perú. Ya en marzo de 1824 había dictado una medida que amparaba a los negros esclavos que desearan cambiar de dueño y en ese mismo mes también decretó el reparto de tierras entre los indígenas y la abolición de los casigascos. Este último decreto fue ampliado en 1825. Ahora declaraba que para siempre los indígenas del Perú quedaban exentos de cualquier clase de servicio personal obligatorio. En materia educacional, el desarrollo de la educación pública fue una preocupación particular del libertador. Fundó la Universidad Nacional de Trujillo, siendo esta la primera universidad en ser fundada en toda la época republicana del Perú. Decretó el establecimiento de una escuela normal en cada capital de cada departamento del país. Fundó varios colegios de educación media y en cada uno de estos nuevos colegios organizó cuidadosamente las rentas que debía sostener cada instituto. Otro de sus decretos fue un plan que consistía en el recojo de los niños pobres de ambos sexos en casas cómodas y haciadas con el objetivo de instruirlos y educarlos para el trabajo, para que aquellos niños en hogar sean en el futuro personas útiles a la nación. Durante esta gira por el sur recibió todo tipo de agasajos y muestras de afecto. En el Cusco se le dio hasta una corona de laureles de oro cuajados de perlas y brillantes y su imagen fue plasmada por el pintor Marcos Chichitupa en un biombo donde aparece representada la dinastía incaica. Su figura remata la serie con el rótulo El Libertador del Perú. Y en esta ciudad Bolívar dictó uno de sus decretos más importantes en favor de los indígenas que habían pasado por siglos de explotación. Una vez consolidado el triunfo patriota, con su obra social El Libertador se convirtió en la guía hacia aquella meta de justicia y dignidad sin la cual carecía sentido la independencia. Así lo creía Augusto Mijares y así lo sostengo yo. Pero si todo parecía marchar también en Perú, ¿qué pasó para que yo, exactamente 200 años después, esté publicando este video? La situación del Libertador en el país se complicó porque deseaba implantar en el Perú la misma constitución vitalicia que había redactado para Bolivia. Los colegios electorales aceptaron la constitución, pero Bolívar ya contaba con una férrea oposición entre las altas esferas del país. Por otra parte, esta aristocracia limeña nunca le perdonó a Bolívar sus decretos en favor de los indígenas. Las generaciones posteriores de esta élite emplearon la historia nacional del Perú como herramienta para enlantecer a San Martín en detrimento de Bolívar. Todo porque las ideas monárquicas de San Martín entusiasmaban más a esta élite que las ideas republicanas de Bolívar. De esta manera, la historiografía peruana escribió una idea sesgada a la independencia, creando el mito de que San Martín fue más cercano a los peruanos y Bolívar el enemigo número uno de ellos. Y las pruebas presentadas en este video demuestran que esta idea sesgada a la historiografía peruana es falsa. También eminentes peruanos prestaron su intelecto al servicio de la desacreditación de Bolívar en Perú. Por ejemplo, el costumbrista peruano Ricardo Palma inventó anécdotas como la de los tres etcéteras de Libertador, donde relata la supuesta exorbitante cantidad de dinero del tesoro nacional peruano que gastaba Bolívar en cosas irrelevantes como colonias. Parece que así pagó nuestro Libertador el marcar distancia con Ribagüero y el traidor de Torre Paglia. El fin de Bolívar en Perú llegó en 1826. Su patria, Venezuela, lo llamaba. Y finalmente se fue. Pero antes de abandonar el país, las elecciones de la provincia de Lima declararon por unanimidad que Bolívar debía ser presidente vitalicio de la república y todos los demás colegios electorales de las provincias del país hicieron la misma declaración. Bolívar se negó, alegando que en Perú existen hombres eminentes y capaces de desempeñar la suprema magistratura. A ellos toca, no a mí, obtenerla. El primero de septiembre de 1826 encargó el gobierno al general Santa Cruz y al Consejo de Ministros y el día 3 de septiembre se despidió para siempre de Perú para no volver a pisar jamás el suelo de los incas. El 9 de diciembre de 1826, ya en su ausencia, fue finalmente juramentada a la constitución bolivariana en Perú. Pero duró promulgada muy poco porque a los 50 días estalló una sublevación encabezada por el comandante José Bustamante de una división auxiliar de Colombia que se encontraba en el país. Y esta acción rebelde del comandante Bustamante, que iba en contra de los intereses de la Gran Colombia, fue elogiada por el vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien apoyó el inicio del derrumbe definitivo de toda la creación política de Libertador. Las consecuencias de la traición del comandante Bustamante y del apoyo de Santander a esta infamia fueron graves para toda América. De un momento a otro, Perú pasó de adular a Libertador a despreciarlo. La sublevación favoreció a la élite limeña, que buscaba precisamente que esas tropas colombianas se fueran del país. Esa reacción contra Bolívar y Sucre, promovida por la alta clase limeña, convirtió en una especie de causa nacional la incorporación de Guayaquil y de Bolivia a Perú. Pero no vamos a ahondar en la reclamación peruana sobre Guayaquil y Bolivia, porque es un tema tan extenso que da para otro video. Sin embargo, es importante mencionar que ambos temas constituyen un motivo más para que Bolívar sea desacreditado hasta el día de hoy en Perú. Así que sobre estos territorios diremos unos cuantos hechos irrefutables en manera de resumen. Primero, que la ciudad de Guayaquil jamás se mostró inclinada a incorporarse a Perú en su vida política posterior. Segundo, que incluso el historiador Bartolomé Mitre le da la razón a Bolívar en la cuestión de Guayaquil. Y quien sepa quién fue este historiador sabrá su posición fervientemente a favor de San Martín. Y tercero, que la posesión de Guayaquil y Bolivia no le hubiese solucionado ningún problema a los peruanos. Quiero concluir este video, no sin antes ir a un lado más subjetivo y hablar un poco sobre mi experiencia personal. Me consta, como venezolano viviendo en Perú desde hace tres años y medio, que la obra de Libertador en este país, en el mejor de los casos, no es tan recordada como la de San Martín. Y en el peor de los casos, tienes a entre comillas historiadores cobrando por libros con documentos falsos y también tienes a buena parte de la población que cree que el venezolano es un enemigo del ayer y del hoy. Con esto, no quiero incentivar la xenofobia contra los peruanos, porque ya hemos tenido suficiente últimamente para también emplear la historia como pretexto para seguir odiándonos. Mi único objetivo con este video es narrar ese lado de la historia que, me consta, no te cuentan aquí en los colegios y en las universidades. Espero haber contribuido a la reflexión y, por qué no, un debate sano sobre este importante proceso histórico. ¡Feliz Bicentenario y mis mejores deseos al porvenir del Perú! ¡Feliz Bicentenario y mis mejores deseos al porvenir del Perú!